Se complica en el Consejo de Bogotá la aprobación del cupo de un deudamiento más grande en la historia de la ciudad en medio de tensas relaciones entre el Cabildo y la Administración Distrital. Angie Camacho, ¿qué es lo que está pasando ante el Consejo, entre la Administración Distrital y qué pasa si se posterga, digamos, darle trámite a este procedimiento? Catalina, básicamente lo que ocurre es que las diferencias políticas, pero adicionalmente las mutuas acusaciones entre concejales y también entre distritos están empezando a generar mella. ¿Qué es lo que puede pasar? Básicamente que se retrase un poco simplemente la discusión y la posterior aprobación del plan. Recordemos que el proyecto ya había sido erradicado, tenía sus ponentes y por eso es que a través de varios trinos de los últimos minutos la alcaldesa Claudia López le está pidiendo a la mesa directiva que permita que se conserven los mismos ponentes, para esto disminuir un poco el tiempo en el trámite y dar discusión a este debate tan importante para la ciudad. Las relaciones entre el Consejo de Bogotá y la administración de Claudia López atraviesan su momento más crítico. Acusaciones de presunta inasistencia a los debates, clientelismo y hasta improvisación de la administración hacen parte del caldeado ambiente. En medio de la polarización, la aprobación del cupo de endeudamiento, el más ambicioso de la historia, y el plan de reactivación económica conocido como Plan Marshall tendrán que esperar. Cuando parecía que los trámites iban por buen camino, la acusación del partido de oposición Cambio Radical a uno de los ponentes del proyecto por presunto conflicto de intereses, frenó el trámite al menos durante las sesiones ordinarias de la corporación. Toda vez que los concejales del Polo Democrático en su momento demandaron la aprobación y la licitación de la primera línea del Metro de Bogotá y en este cupo de endeudamiento de los 11 billones de pesos hay 800 mil millones destinados a culminar parte de esta primera línea del Metro de Bogotá. Siempre pensamos que un cupo de endeudamiento de 10.7 billones para hacer una discusión seria en el Consejo de Bogotá con un solo día era muy poco. Ahora hay una nueva oportunidad precisamente para que podamos avanzar en una discusión a fondo y democrática. Como era de esperarse, el tema sumó más tensión en el cabildo. Esta jugadita donde sabemos que está el señor Vargas Lleras también, pues le salió bien a ellos pero mal a la ciudad. Hasta la alcaldesa Claudia López intervino en la polémica. La recusación de último momento de Cambio Radical a sus colegas del Polo es un acto legítimo de bancada de oposición pero tiene un efecto dilatorio del debate del cupo de endeudamiento que necesita con urgencia la ciudad para recuperar su economía y generar miles de empleos. Para expertos, al final estas tensiones perjudican a los ciudadanos. Por el momento no sabe si estos alivios y estas medidas encaminadas a superar la crisis pues lo van a beneficiar directamente y sobre todo a partir de cuando de manera efectiva lo podrían beneficiar. Pero acá no para el enfrentamiento. Este video grabado la semana pasada donde la administración denunció que los concejales abandonaron el recinto para almorzar mientras la sesión continuó con la administración sola, le sumó más leña al fuego. Ambos necesitamos comer, ambos necesitamos salir al baño y qué bueno sería que dejáramos de un lado la doble moral y encontráramos soluciones para la gente y para la garantía de los derechos tanto de concejales como de funcionarios. 24 horas después, los concejales respondieron con otro video donde calificaron al secretario de gobierno de montar una campaña de desprestigio contra los cabildantes. En todo caso, al final, lo cierto es que ninguno de los dos proyectos económicos de acuerdo ha surtido su trámite. Así es, es que en este contexto es importante entender que todo el plan de reactivación económica de la administración, por un lado, tiene el componente del cupo de endeudamiento, que es este que les acabamos de contar, que tuvo el traspiés. Pero hace más o menos tres semanas, recordemos que la alcaldesa de Bogotá tuvo que retirar el plan Marshall de la discusión del Consejo de Bogotá por decir, dice la alcaldesa de Bogotá, porque esto significaba algún conflicto de intereses, pues habían dos ponencias más. Lo que quiere decir que hasta este minuto, ninguno de los dos proyectos importantes y vitales para la ciudad ha surtido su trámite y discusión. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.